Cibrán, Bocas y Milomes, los míticos personajes creados por Eduardo Blanco Amor, al fin cobraban vida esta mañana en los mismos escenarios que inspiraron al escritor y que el director de cine Ignacio Vilar ha decidido respetar porque la novela en sí misma ya tiene mucho de película. El casco bello de la ciudad se convertirá esta semana en un gran plató por el que irán desfilando los protagonistas. La climatología que nos acompaña permite además darle una atmósfera especial al rodaje.